Son 106.5 4.31 minutos del PRM informa Sí, por favor, perdón Luis Abinader alertó hoy ¿Cómo? Sobre el frenético flujo de impréstitos del gobierno que acerca cada vez más al país a un shock de endeudamiento con graves trastornos para la economía y la calidad de vida del pueblo dominicano Dijo el excandidato del Partido Revolucionario Moderno y sostiene que el mejor indicador del mal manejo gubernamental en los impréstitos públicos son los 175.000 millones de pesos programados para financiar el déficit con que fue elaborado el presupuesto del próximo año En definitiva, se está endeudando cada vez más al país para pagar deudas lo que se agrava por el hecho de que mientras mayores son los compromisos por pago de capital e intereses de menos se dispone para encarar situaciones tan graves como el de la inseguridad que debe empezar a resolverse por aumentar los sueldos a los policías y militares entre muchas urgencias dice que hay que verse en el espejo de Puerto Rico, de Grecia que cayeron en la incapacidad de pago y etcétera, etcétera, etcétera Como es que dice Consuelo Como es que dice Consuelo Puede que no rime Pero es verdad Eso es verdad Pero solamente hago una observación A mi buen y apreciado ex amigo Luis Miren Ay carajo Luis tiene razón Esto amigo Y tú lo has dicho muchas veces Aquí y en otros escenarios Es peligroso que caigamos en el terreno de Puerto Rico Porque la verdad que nosotros vivimos Vimos lo que está pasando Aquello parece un cementerio Sí, sí, sí Miren señores La gente yéndose del país Las casas vacías Los apartamentos vacíos Los apartamentos Los hoteles vacíos Los hoteles vacíos Y se fueron las industrias de Puerto Rico Entonces mire una cosa Mire doña Consuelo Luis hace varios años Hizo una propuesta Y la mantuvo en su propuesta de gobierno A las elecciones pasadas De que el endeudamiento dominicano Tenía que tener una relación cero Cero O sea Usted debe pagar este año Dos mil millones de dólares Usted coge Dos mil millones de dólares Solo con el objetivo De cumplir los pagos internacionales Y así no afecta Las reservas del banco Ni tiene que accesar A alterar los elementos O sea que se coja lo que se debe Que sea una Sí, o sea Yo tengo Tenemos que pasar por un periodo Decía él En el que Se coja exactamente lo que se debe No más Y exactamente eso es lo que está haciendo el gobierno En este momento Usted analiza el presupuesto Actualmente El propuesto Y el de este año Y la relación es cero O sea que la deuda no ha crecido En los últimos cuatro o cinco años No, seguirá creciendo Pero la relación Para el financiamiento propio Del gobierno Es prácticamente cero Búsquelo hermano Búsquelo El nivel Yo lo que quiero decir ¿Qué es lo que quiere decir? Porque yo me quedé en el aire Que lo que está haciendo el gobierno Que yo no estoy cogiendo Si yo debo pagar Sí 175 mil Divida eso entre 46 Le va a dar dos mil y pico De millones de pesos De dólares Sí Entonces yo cojo Dos mil millones Dos mil millones de dólares Para no tener Que usar los cuantos Que usar la recaudación local La recaudación local Para pagar Porque si lo hago Entonces sí estoy dejando De invertir En capital En la República Dominicana En función de mis recaudaciones ¿Se entiende? Sí Y lo está poniendo Lo está poniendo en práctica Desde el año pasado Igualito como lo hacía Balaguer Que construyó las presas No, no Balaguer no cogió prestado No, Balaguer no cogió prestado Construyó las avenidas Con endeudamiento Lo prestamos en el país Comenzaron Oye, oye Hasta el desayuno escolar Se está haciendo con deuda Lo prestamos en el país Comenzaron con el PRD Oye, hasta el desayuno escolar Se está haciendo con el PRD Con el deudamiento Aquí todo se está haciendo En base a deuda A deuda pública Y a deuda externa Para comprar Sí Pero Que no estoy diciendo Nada malo, eh La 185 millones Una vez para pagar Deuda para los empleados públicos ¿Te acuerdas? Después para comprar La Barrigón No, la La Rosario La Rosario Creo que cogió Los cuartos también Tenía sentido Para pagarlo Tenía sentido Es verdad Esa tenía sentido Pero para pagar 85 millones Debe ser Oli Oli no puede ayudar Oli Matos Oli Matos Querido Ayúdame Sí No, porque yo no lo estoy diciendo De maldad Yo estoy diciendo Como si no le bastara Con Melton Con Melton Va a decirle No, pero a Oli Yo no le digo nada Porque ese es mi amigo Y yo lo aprecio Y lo admiro Eh Lo que quiero decir es Que Que es verdad Que el endeudamiento El endeudamiento Comenzó con los gobiernos Del PRD Claro Pero en el último gobierno Porque Balaguer Él no cogió prestado Todo lo que hizo Lo hizo con financiamiento propio Ahora En el gobierno de Hipólito Mejía Se llevó De 6 mil millones A 9 mil Ahora en los gobiernos Del PLD Doña Ahí sí Se lo ha llevado La han metido En 48 mil millones Pero ¿Quién lo metió? Danilo o Lionel Habla claro Los dos Los dos Los dos Dijeron todos Sí, los dos Ellos ahí compiten Vamos Vamos a ver pronto A Washington Pues está bien Me he hecho para atrás Vamos a ver pronto A Washington A Maurice Abramos Son 106.5 Es verdad